Música Voy de este cipote entre la hierba, en mi sangre llevo todos tus paisajes, como no he de amar tu belleza, como el toro gos yo te canto hoy con fuerza. Como el salvador nuevos bendita tierra, con tus playas paraísos de sirenas, si me fuera un día de vos tal vez muriera, río lempa recorriéndome las venas, por tu gente con el alma tan sincera, esta es tierra de pipiles y de lencas. Música Hoy vengo a traerte serenata, y este canto es el canto de tu gente, agradezco mis raíces y mis alas, agradezco haber nacido de tu vientre, como el salvador nuevos bendita tierra, con tus playas paraísos de sirenas, Música Si me fuera un día de vos tal vez muriera, río lempa recorriéndome las venas, por tu gente con el alma tan sincera, yo te amo desde Atacua hasta Meanguera. Música Como el salvador nuevos bendita tierra, con tus playas paraísos de sirenas, si me fuera un día de vos tal vez muriera, río lempa recorriéndome las venas, Música Como el salvador nuevos bendita tierra, si me fuera un día de vos tal vez muriera, río lempa recorriéndome las venas, por tu gente con el alma tan sincera, Música Yo te amo desde el llano hasta la sierra Música 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 Canal 10, así somos Música Música El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años, Música Dirección de espectáculos públicos, radio y televisión, Música Ministerio de Gobernación, Música 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 Noticiero El Salvador Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en una emisión más de Noticiero El Salvador, edición fin de semana, tenemos la información más destacada a nivel nacional, internacional y deportiva para compartir con usted, si cena con nosotros, buen provecho, yo soy Claudia Campos y de inmediato iniciamos con nuestros principales titulares, bienvenidos. Música Música Presidente Bukele inaugura nuevo espacio de oportunidades para el desarrollo en sitio del niño La Libertad Música Gobierno no baja la guardia y realiza tamizajes masivos comunitarios para la detección de COVID-19 en Ciudad Delgado Música Alcalde de Santa Tecla desvió partida de 600 mil dólares para reinstalo de trabajadores sin que a la fecha haya cumplido con orden judicial Música España enfrenta las peores nevadas en 50 años, la capital entró en caos y ya se reportan las primeras víctimas mortales Música Iniciamos esta emisión haciendo un enlace con la periodista Isabel Ramos, quien nos tiene importante información sobre la inauguración de un centro urbano de bienestar y oportunidades mejor conocido como Cubo Buenas noches Isabel, es un gusto saludarte Muy buenas noches Claudia, amigos televidentes, un placer también poderlos saludar e informarlos Específicamente me encuentro en el sitio del niño San Juan Opico, Departamento de la Libertad Donde hace unos minutos el presidente de la república Nayib Bukele acaba de inaugurar este cubo Cuya inversión supera el medio millón de dólares, producto de las buenas relaciones con la Unión Europea Este, cabe mencionar, forma parte del plan control territorial Que busca reducir los índices de criminalidad en zonas vulnerables como esa A continuación le presento el ambiente que se vivió a la llegada del presidente de la república Así como lo recibieron los habitantes de acá, de San Juan Opico, así también como sus declaraciones Y nosotros hemos decidido darles lo mejor al pueblo Y lo mejor se puede ver aquí Ya lo van a ver de adentro Y lo mejor se puede ver en el hospital de Salvador Y lo mejor se va a poder ver en las unidades de salud Y las cabinas Que está construyendo el Ministerio de Obras Públicas Y lo mejor se va a ver en nuestro esquema de vacunación Y en el manejo de la pandemia Y en las políticas de seguridad en las cuales está incluida la inversión social Y la inversión en los jóvenes Les queremos mostrar, les queremos dar un recorrido Por esta infraestructura de más alto nivel Podemos ver acá computadoras que por supuesto cuentan con internet Y los jóvenes podrán venir acá a hacer sus tareas También cuenta con áreas lúdicas para los más pequeños del hogar Y áreas de descanso para que ellos puedan utilizar su tiempo en algo productivo Como podemos observar la infraestructura bastante moderna Que servirá para niños, jóvenes y adultos Cabe mencionar que este llevará como nombre Rigoberto Orellana Un joven de 26 años de edad Un líder comunal que fue brutalmente asesinado en esta zona Escuchemos Y hay algo importante Cuando Cuando Carlos Marroquín O Slip, como le decimos de cariño Me dijo Hay que hacer este cubo aquí Y hay que ponerle Rigoberto Orellana Eso va a ser muy importante para la comunidad Para la familia, sí Pero también para la comunidad Y va a ser un símbolo Para los demás Y va a ser un símbolo En nombre de él Para que Él sea un símbolo de paz Y sea un símbolo de reconstrucción Un momento bastante emotivo De verdad se vivió Cuando la madre de Rigoberto subió al podio Y agradeció al presidente de la república Veamos Y yo le agradezco mucho Dios le va a pagar grandemente a usted A todo el gobierno Y yo le doy gracias a Carlos Porque Yo le dije a Carlos Que cuando lo conocí Me dio un abrazo tan grande Que representó a mi hijo Un joven muy talentoso Muy lleno de amor El presidente de la república Por supuesto Hizo un recorrido por estas instalaciones Acompañado del director De reconstrucción del tejido social Carlos Marroquín Así como De De El titular Del MOP Que fue el encargado De construir este cubo Cabe mencionar Que este es el primero En la administración Del presidente Nayui Bukele Pero es el primero De muchos Que se construirán Con esta información Desde San Juan Opico Yo retorno la señal Contigo Claudia Hasta el estudio principal Buenas noches Buenas noches Isabel Que importante información La que acabas de compartir Con nosotros Sin duda Es un proyecto Que trae mucho beneficio Para los habitantes De San Juan Opico En la libertad Un proyecto Que sin duda Va a cambiar Muchas vidas Un proyecto Del gobierno Del Salvador Que pues Han sido Una de las promesas Desde el inicio De que Desde que inició El gobierno El presidente Nayui Bukele Muchísimas gracias Isabel Por tu reporte A esta hora De la noche Ahora cambiamos De tema El Tribunal Supremo Electoral Inició con las jornadas De capacitación Para quienes formarán Parte de las juntas Receptoras de votos De cara a los comicios Para hacer el escrutinio De que ahora van a utilizar Un equipo tecnológico En cada JRB Para hacer el proceso De escrutinio Y transmisión Las jornadas de capacitación Son cuatro horas Y según el Tribunal Supremo Electoral Con dos capacitaciones Basta para certificar A las personas Aquellas personas En el caso De los sorteados Que es un trato especial Que no asistan A las capacitaciones Deberá el organismo Colegiado Dirimir Con respecto A cada caso La última capacitación Se realizará El penúltimo Fin de semana De febrero Con información De Víctor Hernández Laura Burgos Noticiero El Salvador Y la comisionada Que analiza Las propuestas Para la enmienda De la Constitución De la República Desarrolló Su primera sesión 2021 Donde fueron abordados Diversos temas Desde el punto De vista religioso El análisis De enmiendas A la Constitución De la República Incluye propuestas De todos los sectores Del país Esta vez Fueron recibidos Líderes religiosos De las diferentes Iglesias reconocidas Y acreditadas A nivel nacional Hemos tenido Un muy rico Discusión Sobre temas De carácter Teológico De carácter Ético De carácter Político Sin duda alguna Es aplaudible El esfuerzo Que se está haciendo Esta mañana Por discutir Por conversar Sobre temas Que son para todos Relevantes Importantes En el contexto Social En el que estamos Dio apertura A que todas Las designaciones Religiosas En el país Pudiéramos aportar Nuestro pensamiento Y nuestra práctica El tema central Esta vez Fue el artículo 26 De la Constitución El cual asegura Que se reconoce La personalidad jurídica De la Iglesia Católica Las demás Podrán obtener Conforme a la ley El reconocimiento De su personalidad La equidad La igualdad Que se están pidiendo Es Como decir De justicia Pues porque Toda la Toda esta realidad Es religiosa Cuando se escribe La Constitución Nosotros éramos El 70% Católicos Y ahora somos El 38% La representante Del arzobispado De San Salvador Además Incluyó en la agenda Otros temas Para su análisis En las próximas sesiones Derecho al agua Derecho a la alimentación De igual forma Sigan siendo retomadas En la Constitución Mientras tanto La plataforma Consulta SB Continúa activa Para que todas Las personas Que lo deseen Puedan enviar Sus comentarios Ya pasamos De 18 países En los cuales Salvadoreños Residentes Nos han enviado Su propuesta Y ahora estamos Con 22 países Se prevé Que las propuestas Finales Sean presentadas Al Presidente De la República En septiembre De este año Isabel Ramos Noticiero El Salvador Y trabajadores Que han ganado La controversia judicial Por su despido Injustificado De la Alcaldía De Santa Tecla Exigen El pago De sus salarios Adelantados Adeudados Y reinstalo Por lo que no Aceptan Los argumentos Del Edil Roberto Dawison Sobre falta De fondos Es más Señalan Al Edil De haber desviado Los fondos Destinados Para su reinstalo Y ocuparlo Para posicionar Su imagen De cara A las elecciones De febrero Este alcalde Que es lo Que es lo que Lo cubre a él Que que protección Tiene Que hace caso Omiso De las autoridades Y el argumento De falta De condiciones Financieras Para la Reincorporación Laboral De más De 100 Empleados De la Alcaldía De Santa Tecla Está en tela De juicio Así lo señalan Los afectados Quienes aseguran Que el consejo Municipal Que encabeza Roberto Dawison Del partido Arena Aprobó Una partida Presupuestaria De 600 mil Dólares Para tal Efecto Y que no Tienen Conocimiento Del paradero De esos fondos Y ahora Resulta Que está Diciendo El señor Alcalde De que No tiene Dinero Para reinstalarnos Entonces Ese dinero Se lo aprobó El consejo Municipal El 30 De octubre Del 2020 Para el año Fiscal 2021 Aseguran Que la sentencia Establece Que debe De pagar Tres meses En los primeros 15 días De enero Y que los salarios Son prioritarios Por sobre otras Responsabilidades Adquiridas Además Reclaman El incumplimiento Del reinstalo Le ordenó Que nos reinstalara A partir Del primer día Hábil De este mes Que era el 4 De enero Y no lo hizo O sea Está en desacato Está en delito Y cada día El delito Se le hace más grave También cuestionan El uso de fondos Para posicionar La imagen De Lady Roberto De Aguison Mientras que A más de un centenar De trabajadores Los ha dejado Sin ingresos Más daño Del que nos ha hecho Pues ya no nos puede hacer Ya llevamos 30 meses En este En este calvario Y a él no le interesa Buena voluntad Nunca ha habido De parte de este señor Ha hecho un derroche De dinero Son millones de dólares Que prestó Para hacer eso Para darse campaña Para hacerse publicidad ¿Verdad? O sea Que prefiere mejor eso Que susanar Pues vea Que darle cumplimiento A la sentencia Según lo señalado Por los trabajadores El juzgado segundo De lo contencioso Administrativo Ya certificó A la Fiscalía General De la República Por el incumplimiento De la sentencia Daniel García Noticiero El Salvador Cambiamos de tema El Ministerio de Agricultura Informó Que el proyecto Para la implementación De un sistema De riego Que mejorará La productividad De arroz Y otros cultivos En el porvenir Santa Ana Será reactivado Luego que fue abandonado Por el gobierno Del FMLR Fueron 5.7 millones De dólares Los que financió La Agencia De Cooperación Internacional De Corea Para implementar En 2012 Un sistema De riego En el porvenir En Santa Ana Y que debido Al abandono Del gobierno Anterior La maquinaria Donada Sufrió deterioro Aquí hemos venido Nosotros ahora A corregir la plana A poner a trabajar Este distrito A traerle La solución A esta gente Que ha sido abandonada Porque vamos a sacar A flote A todas estas familias Que han sido afectadas Por el descuido De las administraciones Pasadas El funcionario Explicó que este año Destinarán 1.7 millones De dólares Para la reactivación Del distrito De riego Y avenamiento El porvenir Esta inversión Beneficiará Directamente A los productores De la zona Y permitirá Incrementar La productividad Agrícola Y hoy Lo vamos a hacer Que generen Que aquí en Santa Ana Se genere Mucho alimento Se genere Producción nacional Para lograr El sueño Que tenemos nosotros Que es darle vuelta La balanza De importaciones De comida En El Salvador Los productores Reconocen El potencial Del proyecto Y los beneficios Que tendrán A partir de él Eso nos beneficia Demasiado Porque hemos tenido Muchos problemas En el mercado Nuestro problema Aquí es el mercado Que lo vendemos barato Así que estamos Bien contentos Porque todo esto Pues ya nos trae La semilla Y nos trae El mercado A la vez Que es lo que Tanto necesitamos Son 308 manzanas Las que están A disposición De la asociación De regantes El porvenir Sumado a esto Se convertirá En uno de los lugares Donde se produzca Semilla certificada De arroz Y pasto Con lo cual La zona Tendrá mejores Oportunidades De producción Y por consiguiente De desarrollo Daniel García Noticiero El Salvador Y estas imágenes Que le mostraremos A continuación Son de los trabajos Que se realizan En el nuevo malecón Del puerto De la libertad El anfiteatro Ya fue demolido En su totalidad Y se avanza Muy rápido En el nuevo proyecto Que pretende Dinamizar aún más Esta zona Estas obras Contemplan Nuevos restaurantes Más espacios De recreación Y duchas públicas Así como Un nuevo muelle Frente al mercado De mar Esto es parte Del proyecto Que impulsa El presidente Nayib Bukele Con Surf City Y cuando suena Siete de la noche Con catorce minutos Hacemos nuestra Primera pausa Recuerde También usted se puede Informar a través De nuestras diversas Plataformas digitales Y a través de Radio El Salvador Porque transmitimos De manera simultánea Ya regresamos Noticiero El Salvador Gracias por continuar En sintonía De Noticiero El Salvador Quiero contarle Que ni los fines De semana Son impedimento Para que el equipo Interdisciplinario De contención Epidemiológica Continúe con los Tamizajes comunitarios Hoy se tomaron En diversos puntos Del municipio De Ciudad Delgado Veamos El gobierno Continúa sumando Esfuerzos Para prevenir El aumento De casos De COVID-19 En los últimos días Se ha triplicado La cantidad De pruebas PCR Tomando Mil diarias Este sábado Se vieron beneficiados Los habitantes De Ciudad Delgado Quienes acudieron Al llamado Desde muy temprano Pues es necesario Para No fumar Para prevención Además Que ahorita Síntomas no tenemos Pero hay que estar La oportunidad Aprovechar Es importante Hacérselo Primeramente Pues porque Aprovechar la oportunidad De que como es gratis Mire Parece que ha sido Excelente He venido Con mi familia Porque para Prevenir esta enfermedad Y este virus Y que estemos Todos saludables En el lugar Los salvadoreños Reconocen Que es un tema De responsabilidad Realizarse la prueba Para evitar Contagiar a sus seres Queridos Y otras personas De su entorno Una de mis sobrinas Nos habló ayer Que había salido Positivo Yo ya tengo 58 años Cuido a mi mamá Que tiene 86 Entonces Y me he sentido Como con malestar Por cuestiones De salud Para cuidar A la familia Y es que tenemos Un negocio También Para tener La seguridad De los clientes A veces También el miedo Del transporte Nos hace difícil Tal vez Movernos Hacernos Alguna prueba A algún lado Y está bien Me parece Que se hagan Las pruebas En cada municipio Las pruebas Se realizaron En cuatro puntos Estratégicos De este municipio El primero En el cantón San José Cortés El segundo En las canchas De Colinas Del Norte El tercero En la plaza central De Ciudad Delgado Y el último En el cantón Plan del Pino Recuerde que esta es una transmisión A través de vía oral De contacto Si usted entra en contacto Con una secreción Recuerde también Aislarse respiratoriamente Es bien difícil Por eso tenemos que utilizar La mascarilla Y entre más distanciamiento El virus Está volando Entre uno A dos metros Este es un esfuerzo Interinstitucional Donde intervienen Al menos 50 elementos De salud Y del viceministerio De transporte En cada jornada Isabel Ramos Noticiero El Salvador El ministerio de salud Realizó una jornada Médica Para atender A los comerciantes Del mercado central De Santa Ana Que días atrás Resultaron afectados Por una explosión En un local De COVID rápida Durante la jornada Brindaron diversas Atenciones médicas En áreas como Ginecología Odontología Medicina general Entre otros Ni fiebre Ni nada Más de mil personas Fueron atendidas En esta jornada médica Que fue supervisada Por la viceministra De salud Carla Díaz Una pequeña jornada Médica Para el beneficio De la población Del mercado central Que fue afectado Por la explosión Que ocurrió Hace más o menos Una semana Durante la jornada Fueron entregados Medicamentos Y otros insumos A la población Beneficiada Que agradeció La atención Muy bien Porque nos ayuda Bastante Porque a veces No tenemos la oportunidad Para ir a otro lugar Y pues aquí Se nos facilita Muy bien Porque debido A esas jornadas Que le ayudan A las personas De bajos recursos Y a la vez Le ayuda Que la salud De uno Esté protegida Y a veces De cuidado La viceministra Agregó Que estas acciones Contribuyen A acercar Aún más Los servicios Médicos A la población Con información De Víctor Hernández Laura Burgos Noticiero El Salvador Y el gobierno Da seguimiento A diferentes sectores Productivos Para el cumplimiento De los protocolos Sanitarios A fin de prevenir Más contagios De COVID-19 Durante este fin de semana Continuaron verificando Negocios Con fines turísticos Varios de estos Fueron visitados Por las autoridades Correspondientes En el occidente Del país La pandemia Del COVID-19 No ha finalizado Es por ello Que continúan Los esfuerzos De las instituciones De gobierno Para reducir Los riesgos De contagio De persona A persona Principalmente En establecimientos Donde la población Suele frecuentar Como los negocios Turísticos Las titulares De Fosalud Y Turismo Encabezaron Estas acciones En la Ruta De las Flores En Aguachapán Uno de los más Visitados En el país Lo importante Es que disfrutemos Hagamos ese turismo Pero responsablemente Ese es el mensaje Que le estamos dando A todos los empresarios Para así también Verificar en conjunto Con Fosalud Todas las medidas A ver si lo estamos Haciendo bien Que podemos corregir Sobre todo ahora Que debemos cuidarnos más Hemos tenido Una buena recepción Y hemos visualizado Que efectivamente Se están cumpliendo La mayoría De las normativas De bioseguridad Que hemos estado Recomendando Entre algunos Negocios supervisados Están la Casa 1800 Y el Jardín de Celeste En Concepción de Ataco Así como el Hotel La Casa de Mamapán En Aguachapán Las autoridades del ramo También han reafirmado El compromiso De seguir apoyando A los empresarios Del rubro de turismo Como parte de la hoja De ruta De la reactivación económica Estamos por iniciar Proyectos emblemáticos Si también tenemos El otro gran pilar Que tiene que ver Con liquidez Estamos justamente En el Consejo De Administración De Fire Empresas En donde estamos Apoyando al sector En todas sus necesidades De liquidez Que tengan Estas acciones Continuarán como parte De la labor Que el gobierno Ejecuta para garantizar Espacios turísticos Libres De COVID-19 Daniel García Noticiero El Salvador Mire Y muchos buscan El esparcimiento En fin de semana Y no es raro Que entre las opciones Se encuentre Visitar las playas Del país Algunos lo hacen Cumpliendo las medidas Sanitarias Y otros lo han relajado Hoy Una larga fila De vehículos Bajaba hacia el Puerto de la Libertad Generándose Aglomeraciones Pese a que En las últimas horas Escuche bien Se han registrado 319 casos nuevos De COVID-19 En el Puerto de la Libertad Muchas familias Optaron por Hacer turismo En la zona De restaurantes Entre cada mesa Se guardaba El distanciamiento físico Y los que disfrutaban Del sol Mantenían su mascarilla Pero la cantidad De veraneantes Era considerable Tomando en cuenta Que nuevamente Se superaron Los 300 casos nuevos De coronavirus Otros comentan Que los diferentes lugares Mantienen las medidas Sanitarias Y eso Les da seguridad De salir Hemos visto Que la mayoría De negocios Están con la mascarilla Están con todas Las medidas Alcohol Todo en orden Las autoridades Llaman a mantener Las medidas De bioseguridad Y a no descuidarse Víctor Hernández Noticiero El Salvador Y el programa De emergencia Sanitaria No descansa Para garantizar La alimentación De las familias Más vulnerables Es por eso Que el gobierno Continúa brindando Los paquetes alimentarios Como un apoyo En la economía familiar De los salvadoreños Más familias Más familias Más familias Margaritas Margaritas 1 Y otros puntos Del municipio Para llevar Los 70 mil paquetes Diarios Hasta la puerta De sus casas Se ha creado Toda una logística Interinstitucional Con la participación De elementos policiales Soldados Reos en fase De confianza Y voluntarios Otros municipios De San Salvador También han recibido Alimentos Durante esta semana Y los esfuerzos Continuarán Para llevarlos A todo el territorio Nacional A fin de que Los salvadoreños Tengan garantizada Su alimentación Tal y como Lo ha venido Haciendo el gobierno Durante toda la crisis Generada por la pandemia Daniel García Noticiero El Salvador Internacionales Y en Estados Unidos Unos 6 mil efectivos De la Guardia Nacional Fueron desplegados En Washington Y una valla Ha sido colocada Para bloquear El acceso al edificio Es probable Que estas medidas De seguridad Duren al menos Un mes Ante posibles disturbios Durante la inauguración Del mandato Del presidente Electo Joe Biden Por otra parte En las últimas horas Las autoridades Informaron De más arrestos De personas Que participaron En los incidentes Del pasado miércoles Y en Guatemala El volcán de fuego Ha registrado Actividad eruptiva Lanzando lava Y ceniza A comunidades cercanas Según informó Protección Civil En un comunicado Las explosiones Están acompañadas De avalanchas débiles Y moderadas Por otra parte Otros dos volcanes Activos en el país El Pacaya Y el Santiago Han disminuido Su actividad Los tres volcanes Han mantenido Una fase eruptiva Desde finales Del año pasado Y en México Un incendio En el metro De la capital Dejó un fallecido Mientras en España Colapsa Tras su peor Tormenta de nieve En 50 años Más información De lo que sucede En el mundo En el siguiente resumen En Ciudad de México Se registró Un incendio En las instalaciones De control del metro Dejando a una persona Fallecida Y 29 trabajadores Intoxicados Por el humo Como consecuencia Varias líneas Dejaron de brindar servicios Protección Civil Informó Que la causa Del siniestro Fue por un derrame De aceite En cuatro transformadores Donde también Se registró Un incendio Fue en Colombia Siete personas Fallecieron Incluido un menor De edad Y otras siete Resultaron heridas Luego que su casa En Cúcuta Se prendiera en llamas Las autoridades Sospechan Que un cortocircuito Podría haber originado El incendio En India Diez bebés Murieron asfixiados Durante un incendio En una unidad De maternidad De un hospital El personal Pudo rescatar Solo a siete De los recién nacidos Los bomberos Que controlaron Rápidamente La emergencia Lograron impedir Que el fuego Se propagara A otras tres partes Del edificio Las causas Del siniestro Están en investigación Mientras en España Las tormentas de nieve Ya causaron Tres fallecidos Y la mayor parte Del país Enfrenta a un caos Con bloqueos De carreteras Y cierre De conexiones Aéreas Y ferroviarias En Madrid El alcalde Dijo Que la situación Es de extrema Gravedad Y llamó A los habitantes A no salir De sus casas Estas son las peores Nevadas Desde hace medio siglo En España Laura Burgos Noticiero Gracias por habernos Acompañado En una emisión Más de Noticiero El Salvador Gracias también Quienes se conectaron Por medio de nuestras Diversas plataformas Digitales Y a través de Radio El Salvador Yo soy Claudia Campos Y los espero Mañana a las 7 De la noche Que descansen Noticiero El Salvador Más de Noticiero Más de Noticiero Vivo Vivo enamorado De este suelo No me canso De tu luna Y de tu cielo Porque yo elegí aquí Sembrar mis sueños Porque Dios Lleno de magia Este pueblo Voy de este cipote Entre la yerma En mi sangre Llevo todos Tus paisajes Como no he de amar Tu belleza Como el toro Yo te canto Hoy con fuerza Como el salvador Muegos Bendita tierra Con tus playas Paraísos De sirenas Si me fuera Un día de vos Tal vez muriera Río Lempa Recorriéndome Las venas Por tu gente Con el alma Tan sincera Esta tierra De pipiles Y de lencas Hoy vengo a traerte Serenata Y este canto Es el canto De tu gente Agradezco Mis raíces Y mis alas Agradezco Haber nacido De tu vientre Como el salvador Muegos Bendita tierra Con tus playas Paraísos De sirenas Si me fuera Un día de vos Tal vez muriera Río Lempa Recorriéndome Las venas Por tu gente Con el alma Tan sincera Yo te amo Desde Atacu Hasta Meanguera Como el salvador No hay dos Bendita tierra Con tus playas Paraísos De sirenas Si me fuera Un día de vos Tal vez muriera Río Lempa Recorriéndome Las venas Como el salvador No hay dos Bendita tierra Si me fuera Si me fuera Un día de vos Tal vez muriera Río Lempa Recorriéndome Las venas Por tu gente Con el alma Tan sincera Yo te amo Yo te amo Desde el llano Hasta la sierra